Bienvenidos todos mis tesoros del canal. Muchas gracias por estar allí. Hoy vamos a estar pasando rápidamente o lo más rápidamente posible por este pabellón. Esta es la cuarta parte de mi colección de perfumes. Espero que la disfruten, que les sirva pues de entretenimiento, sano, de referencia. Y nada, vamos a comenzar de inmediato con este pabellón que inicia con los frascos negros. Bueno, aquí están ellos. Vamos a comenzar desde aquí detrás con una fragancia árabe. Dios mío, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre muy raro y lo grande es que no figura en el frasco. Pero es un perfume que me gusta mucho, muy intenso, de la casa Sarit. Aquí tenemos de la casa Mean New York el Magic Circus. Es un perfume que huele literalmente a un circo, pero a uno de esos circos antiguos donde olías hasta el heno para los animales, las palomitas de maíz, la madera, todo, todo, todo tienes aquí. Bueno, tenemos por aquí un gran favorito que es el Sugar de la casa Fran Bouclet. Esta fragancia es preciosa, lleva algodón de azúcar, lleva notas muy gourmand. Ahora bien, no te puedo prometer que te va a encantar. Es una fragancia rara, balsámica. Tenemos por aquí el Black, el Club Black, mejor dicho, de la casa Mercedes Benz. Una de mis vainillas favoritas es esta de la casa citada. La verdad es que mejor elaborada esta fragancia no puede estar. Tenemos de Van Cleef & Arpels el Ambre Imperial o Ambre Imperial. Es un perfume riquísimo, muy, muy imponente con ámbar. Tenemos por aquí el Bois d'Aman, que es una almendra amaderada, muy rica. Aquí está la casa Richuli el Bless. Es una fragancia muy al estilo, vamos a decir, árabe. Es riquísima. La tenemos reseñada por el canal. Otro de Mean New York es este que se llama Plush. Esta es una fragancia muy rica. Les recomiendo que la miren. Es algo aldeídica, floral. Es preciosa, dulce. Me encanta. También de Robert Piguet. Tenemos aquí el Mademoiselle Piguet. Es un perfume, Dios mío. Un perfume. Este, uy, una cosa sensacional, floral. Pero a pesar de llevar flor de naranjo, se impone aquí como una esencia a nardos. No sé por qué. Seguimos por acá con el Black Velvet de la casa O de Dubai. Esta es una maravilla gourmand. Se parece muchísimo a Lira de Sergio. Creo que tenemos, sí, tenemos reseña. Ay, se cayó, se cayó a Talia. Aquí está Roberto Cavalli. Este es el Nero Absoluto, me parece que se llama. No me acuerdo. ¿Dónde está el nombre de esto? Bueno, en fin, es un perfume muy rico, amaderado. Lleva madera de ébano. Fuerte. Como les decía, aquí se cayó a Talia. Este es el Atalia de Parfums de Marley. Y es un perfume que me encanta. De mis favoritos de la casa. Definitivamente con este perfume yo no como cuento. Es especial. Es espectacular. De la casa Juice Parfums. Estaba esperando que la cámara se enfocara. Tenemos aquí el Sexy Crush. Y es un perfume muy unisex. Yo diría tirando a masculino. Lleva una nota de oud preciosa. Esta casa deben probarla. Si no lo han hecho, es muy innovadora en sus esencias. Laboratorio olfativo Toncade. Yo casi no hablo de esta fragancia, pero es un perfume espectacular con haba tonka, pero que tonka más cálida. Esto es un abrazo. Si te gusta el haba tonka, este es un must have. Definitivamente. Por aquí tenemos de la casa Guerlain el vestidito negro black perfecto. Uno de mis perfumes favoritos de esta línea de los del vestidito. Ya saben. Perfecto. Tenemos por aquí también una fragancia de Armani Privé. Y esta es... ¡Wow! Este perfume es una delicia. Ambre excéntrico. Esta fragancia es un ámbar hermoso con especias, pero fuerte, muy fuerte. Arcanas rosa de la casa La Tisane Parfumeur. Una rosa divina, especiada, ladanosa, o sea, es ambarada. Una de las mejores rosas de mi colección es esta. Definitivamente la atesoro muchísimo. Tenemos por aquí de... ¡Ay, Dios mío! Jason Wu. Esta es una esencia muy parecida a la que acabamos de presentar de Arcanas rosa, pero esta tiene más pimienta negra. Se llama Rose Rouge. Si mal no recuerdo, Rose Rouge. ¡Rose Rouge! ¡Rose Rouge! Aquí ven el nombre en pantalla. Aquí están los de Kilian. Tenemos el Princess, que es uno de mis perfumes favoritos. Si no, el favorito de la casa. Y aquí tenemos el Kissing también. Otro de Kilian que tenemos por aquí es el Boulet Boucouché Avec Moi. Esta fragancia, ¡qué sensual es! ¡Dios mío! Una mezcla floral, dulce. ¡Mmm! Les digo, es afrodisíaca. Aquí tenemos el caramelito, el Love Don't Be Shy de Kilian, bautizado cariñosamente como el caramelito en mi colección. Este es el Kilian Back to Black en su formato de viaje. Aquí ven que lo tengo bastante avanzado. Viene con varios repuestos este perfume. Esta es la versión actual, que es más débil que la anterior. Este sí que es un formato anterior del Back to Black y es un tester que compré. Mírenlo aquí, lo pone. Es un tester. No sé si lo ven acá. Pero este perfume es más fuerte que un tumba gobierno, de verdad. ¡Qué cosa tan rica! Con tabaco, con especias. Una cosa deliciosa, también afrodisíaca, esta fragancia de Kilian. Aquí tenemos el Mousse Ravager de la Casa Frédéric Mal. Una fragancia vainillada también, especiada, muy rica, muy unisex, muy envolvente. La cámara no está conmigo hoy. Se quiere retirar temprano. De la Casa New Notes, aquí tenemos el Osmanto Shock, que es un perfume muy rico, muy, muy duradero, potente, con la nota de osmanto a la cabeza. Es sensacional. Lo tenemos reseñado por Instagram. Este es un frasco de 50 mililitros extracto de perfume. Vamos ahora a proseguir con la siguiente ronda. Aquí tenemos, ¡ay! Aquí están mis secretos mejores guardados. Se van a enterar hoy de todo, porque la verdad es que aquí hay joyas. Por ejemplo, aquí tenemos esta fragancia que es con tabaco de la Casa Persons of Interest. Y a mí me fascina el tabaco. Huele a chicle de canela, de los Adams. Yo siempre lo he dicho. Por aquí tenemos de la Casa Única, reseñamos estos perfumes recientemente. La vainilla con regaliz, el número 2, y la número 3, que vendría a ser abatonca con sésamo o ajonjolí. Tenemos por aquí de la Casa Karner, el Palo Santo. Este perfume es tan cremoso. Es tan rico. A mí me parece un excelente gourmand. Yo lo amo, lo amo, lo amo, lo adoro. Bueno, vamos a ver si la cámara, no sé qué es lo que tiene con la luz. No quieren nada conmigo esta cámara. ¡Ya! Por fin. Ahí lo pueden ver. Es una belleza de fragancia. Las estoy poniendo por acá. Aquí otra belleza de vainilla. Esta de la Casa Afinesans. Y es el Vanille Vengeur o vainilla con benjuic. Esta vainilla es muy rica. Tiene un toque de cuero y no sale de mi colección. Esta no sale de aquí. Es muy bella. Aquí tenemos mi colección de la Casa Serge Lutens. Serge Lutens, como lo quieran pronunciar. Aquí tenemos el Chergi, mi primer perfume de esta casa. Tenemos también por acá el Datura Noir, precioso este perfume con esa flor. La Datura también lleva acordes así como tropicales. No sé, es una fragancia muy cremosa. Creo que lleva ylang ylang también con flor. Tenemos por aquí una gran belleza con rosas que es el La Fille de Berlín. La hija de Berlín. La hija, bueno, puede ser la muchacha. La muchacha de Berlín. Esto es un sueño con rosas. Una cosa, pero bella. Bella, magnífica. Y por último tenemos aquí Five O'Clock au gingembre, que es con jengibre, con canela. Es un perfume especiado muy, muy rico. Creo que me falta otro de Serge. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no lo veo por acá, a menos que aparezca. De repente, aquí tenemos el Tom Ford Noir. Este es el de mujer, Noir Pourfum. Tenemos por aquí de la casa orquesta, el Electro Lemonade, que es buenísimo este perfume. A mí me fascina, me encanta. Otro que tengo de la misma casa es el Ambre Chelo, que es una rica composición con ámbar. Aquí tenemos de la casa Brecourt, el Captive, que es un perfume muy rico. Me recuerda a uno de Armani Coat. Creo que es al Satin o al Cashmere. A uno de esos dos me recuerda muchísimo. Eau Duel de la casa Diptyque. Este es el Eau de Parfum. Uno de mis perfumes favoritos es el Eau Duel. Absolutamente favoritos. Aquí tenemos Rose de Taif de la casa Perris Monte Carlo. Tenemos reseñada por Instagram. Esta joya de Nina Ricci creada por el maestro Francis Courchon, que es el Rose L'Extase, Rose Absolue, se llama, de la casa Nina Ricci. Muy buen perfume. Muy rico. El Tobacco Vanille de la casa Tom Ford. Por aquí anda el Goldea de Roman Night, que es uno de mis perfumes absolutamente preferidos, predilectos de la casa Bulgari. Otro de la casa Brecourt es el Ambre Noir, un ámbar riquísimo. Ya saben que yo estoy obsesionada con el ámbar. Este es de una casa italiana conocida como Simone Andreoli, el Sonsplosion. Este es muy tropical. Lleva mango, lleva muchas frutas así, mango, guayaba. Es muy rico. De la casa Edonique, dirigida por Francesca Bianchi. El Divine Perversion está por aquí. Un aroma muy rico. Fue afrutado con cuero. El Tijota Indult, que no sé si lo saqué en otro video. Estoy confundida. Pero yo lo moví de sitio. Y esta es una vainilla caramelito, dulce de leche, riquísima, de mis favoritas. Aunque no me dure demasiado, ni me proyecte tanto. La Chasse au Papillon de l'Artisan Perfumeur. Esta es, Perfumeur. Esta es la versión Extreme. Estos son unos nardos. Tenemos de la casa Opey de la Flor de Orangé. Aquí el Eau de Virginie, que no es de mis favoritos de la casa. Debo ser sincera. Acro Fragrances. Tenemos el Dark, que es un aroma con chocolate. Muy rico. Chocolate oscuro. Me fascina. Y aquí tenemos el Farah de Brecourt Paris, que es un perfume muy similar al Fest Delicieux de Christian Dior. Y aquí concluimos con este piso. Vamos a pasar ahora al siguiente. Continuamos, mis amores, con los perfumes que están en la siguiente fila aquí. Y debo decirles que hay casi un monopolio con Teodoro Calotini, la casa perfumería griega. Este es el Alluring Fig, que es un aroma con higo. Pero es un aroma de higos como verdes. Viene reseña pronto por Instagram. Tenemos el Jasmine de Atenas o Jasmine of Athens, que es un perfume bellísimo con la nota de jazmín a la cabeza. Tobacco Mania, que ya hemos mencionado muchísimo. Tenemos por aquí el Gardenia. Un aroma precioso. Si te gusta esa flor. La Gardenia. Siguen, siguen más. Esto es interminable. Aquí tenemos una que está a punto de ser reseñada. Es la del Mar Egeo. Sal del Mar Egeo. Con citrus. O sea, con agrios, no con cítricos. Vamos a ver pronto esta fragancia. No la he sacado aún. Tenemos Plumería, que sí está reseñada ya en Instagram. Riquísima. Esta vainilla, que ya les he dicho que huele a uno de esos pudines que venden en los supermercados para hacerlos en casa. Calentitos, ¿no? El estufa. Esto huele a eso. También tenemos el I Am Beautiful, uno de mis favoritos de la casa. Vendría a ser este aroma. Vendría a ser este aroma. Ay, Dios mío. Santo Wood. Un riquísimo sándalo. Como con aires resinosos y borrachos. Esta fragancia te la recomiendo al 100%. No te vas a arrepentir si te gustan esas notas. El Coffee Addict, uno de los perfumes con café más puros, más orgánicos que he probado. Leather Iris. Esta es una fragancia con mucho cuero e iris. Una combinación mortal para muchos. Y el último de Calotini que tenemos por aquí es el Musky Rose o rosa almizclada. Una rosa muy bonita. Una rosa preciosa. Y también de ella tenemos reseña por Instagram. Vámonos rápido. El Fire de la casa Elementals. Este es un perfume que hicimos un sorteo con él por Instagram. A mí me gusta, pero no sé. No me mata, la verdad. Sea dicha. De Armani Privé tenemos por aquí el Pierre de Lune. Ay, 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 ay. Esta es una fragancia tan bonita. Tan rica, jabonosa. Es muy floral. Y es muy duradera. Es preciosa. Mis joyas de Fran Bocle. Por aquí tenemos el Heliotropo. Qué perfume tan hermoso y tan raro. Porque así son los perfumes de esta casa. El Vanille, que es una rica y también particular. Muy peculiar vainilla. Y finalmente, me falta uno, no sé dónde lo puse. El Ilan Ilan. ¿Dónde andará? Bueno, aquí tenemos el Tonka. Este es un perfume con esta nota, pero lleva otras cosas. Es un perfume muy cremoso, muy balsámico. Y ya terminamos. Y ya terminamos. Vamos a seguir bajando. Dale pa' abajo. Mírenlo aquí. Este era el que me faltaba de Fran Bocle. El Ilan Ilan. Aquí lo tenemos. Y va conjuntamente arriba en el panel de sus hermanitos. En el mismo lugar. Huele a caramelo. Es riquísimo este perfume. Mi favorito de esta línea. De los clásicos de Fran Bocle. Les voy a sacar próximamente mi colección de miniaturas. Porque la tengo arriba de esta estantería. Así que vamos a sacar las miniaturas en otro video. Ese es el Miss Dior Eau de Parfum. Aquí tenemos el Absolutely Blooming de Miss Dior. El rosa de China de Tom Ford. Tenemos también. Vamos a seguir bajando. El Isia. El Isia de Sisley. Esta es una edición especial. Ay, déjenme echarme un poco de este perfume. La verdad es que siempre me tienta. Seguimos con el Mont Paris. Este es el Eau de Toilette. Como pueden ver acá. Muy lindo el frasco. Me encanta. De la casa Suédoft de Suecia. Tenemos el Sweden. Muy buenos son estos perfumes artesanales. Por aquí tenemos el Anique 6. De la casa Aiden Bob. Uno de mis perfumes favoritos. De mi colección completa. Este perfume no tiene nombre ni apellido. Qué cosa tan rica. Tenemos por aquí el Olympia Blossom. Que reseñamos recientemente. Este es mi Olympia favorito. Es el único que tengo. También tenemos el Rose Gold. De la casa Tiffany & Co. Y bueno. Es una rosa afrutada. Preciosa. Es hermosa. Juicy Couture. Es un perfume ya muy antiguo. Con su bling bling. Aquí tenemos una rica leche de vainilla. Literalmente de la casa Chabot. Si quieres oler una leche con vainilla. Definitivamente cómprate este perfume. Es eau de toilette. Pero tiene muy buena duración. Es una fragancia muy gourmand. Y a mí me gusta mezclarla con otras. Ya luego haremos un video de layering. Aquí tenemos el Miss Dior Eau de Parfum. Este es el del 2017. Me parece. Allure Edition Blanche. De la casa Chanel. Este se lo tengo que dar a mi esposo. Ahora para verano. Así que lo voy a sacar. Narciso Fleur Musque. Uno de mis favoritos. De la casa Narciso Rodríguez. Miren que yo y Narciso. No tenemos mucha química. Pero Narciso y yo mejor dicho. Y por aquí tenemos el Ros Estase de Nina Ricci. En su versión Eau de Toilette. Una belleza también creada por nuestro primo hermano Francis Cushion. Por aquí estamos señores. El verdadero arroz con mango ya llegó. Tenemos los perfumes de la casa Le Fleur du Golf. Tenemos vainilla Alcántara. El Hospital Alcántara. Tengo el Baccarat Vanille. Muy parecido al Rose Vanille de Mancera. Cherry of Cashmere. Una cereza maravillosa de esta casa. Muy gourmand. Este perfume de mis favoritos. Coco du Yemen. Es un coco precioso. Muy cremoso. Muy tolerable. Es bueno. Me huele a flan. A flan no. A dulce de coco. Perdón. Horneado. Tenemos por aquí el Rose The One de Dolce Gabbana. Que pude conseguir por Ebay. No hace mucho tiempo. Creo que lo tenemos que trasladar como para este lado. ¿Qué ustedes creen? Bueno. Night Flower. Esto está lleno de polvo señores. Night Flower de la misma casa. Aquí están los elixires de Mia. Que tengo. Los vamos a sacar rápidamente. Y el otro. Y el dinero. Y el dinero. No hace mucho tiempo. Ni la tienes. Y aquí tenemos el Angel Muse Eau de Toilette de la casa Mugler. Es un perfume de mis favoritos, de verdad, de esta casa me fascina. Todo un clásico de la casa Mugler, Angel Eau de Parfum. Una belleza. Angel Muse Eau de Parfum, también otro de mis favoritos. Perfumes con la nota así como achocolatada. Muy rico, muy rico este. L de Lolita, que ya ha sido descatalogada esta fragancia. Lamentablemente, porque me encantaba. Fruity Fair de Los Angels. Esta es parte de mi colección. Ariana Grande, Cloud. Yo creo que esta es mi favorita de las Angels. Dios mío, el perfume que huele rico. Me lo quiero comer, me lo quiero comer. El Tocat de la casa Rochaz, ya saben. Y finalmente, el Angel Innocent de la misma casa Mugler. Perfecta esta fragancia para el día a día, la conservo como una joya. Me encanta y cada vez se encuentra menos. Hemos concluido, mis amores, en el día de hoy, ya con los perfumes que correspondían a este pabellón. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por su apoyo, por estar ahí. Ahí están colocados nuevamente. Y ya para la próxima semana tendremos los frascos. ¡Hola! Los frascos rojos para la próxima semana. Y algunos frutales. Y aquí arriba ya pueden ver lo que hay. Eso todo para la próxima semana. Los espero por aquí. Con Dios delante. Cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video!